En la siguiente nota conversamos con Anaí Arbelo, ella es directora de escuelas MIF que tiene que ver con movimiento internacional de formación y fitness que aquí en Corrientes hace 18 años tiene la representación Alejandro Simoni del gimnasio Fox. Sí, es muy lindo venir a Corrientes, hace 18 años que venimos y es muy lindo verte una vez por año porque cuando nos vemos siempre estás en ese momento tan importante para nosotros que es comenzar una nueva generación así que realmente te lo agradezco muchísimo porque lo que hacemos juntas una vez por año yo me lo guardo todos los años y voy mirando lo que me preguntás y lo que te contesto y más o menos siempre es lo mismo, hablar de la felicidad que me da, estar haciendo lo que me gusta. ¿Cuál es la propuesta para este 2019 de escuelas MIF en Corrientes? Nosotros lo que buscamos este año es tener en cuenta que vivimos en un mundo muy cambiante en un mundo muy ambiguo, que las necesidades del lunes cambian para las del martes y hemos tratado de adoptar los programas a esas necesidades de nuestros estudiantes y a las propias necesidades del docente. Y tenemos algo sumamente interesante, después de 18 años podemos decir con absoluto orgullo que hoy muchos de los docentes de nuestra escuela son argentinos y correntinos. Así que estamos sumamente felices de haberlos sumado a nuestro equipo de trabajo. Seguimos viajando desde Montevideo como todos los años, pero hay que tener docentes que hemos formado nosotros, que el profesorado de Educación Física también los formó y que se sumen a este equipo realmente nos llena de orgullo. ¿Cuáles son las últimas tendencias? Las últimas tendencias son entrenamientos intensos y cortos y hay que tener mucho cuidado con esos entrenamientos porque si bien son sumamente efectivos o todas las personas están en condiciones de hacerlos, siempre hay que buscar una preparación que te lleve a lo que querés, pero esa es la tendencia, entrenamientos intensos y cortos. Se vuelven con mucha fuerza las clases grupales. Las clases grupales estaban un poco como dejadas de lado con esto del funcional, con Zumba y demás y vuelve con mucha fuerza el Step. El Step este año está cumpliendo 30 años en el mundo del fitness, que no es poca cosa. La aeróbica, así que lo grupal por ese componente social y ese componente que humaniza a través de la música se viene con mucha fuerza este año. Seguramente motiva más lo grupal. A mí particularmente, si yo vengo de lo grupal, hoy le compartía a la generación que yo entré a un estudio o a un gimnasio con 3 años, con la danza, voy a cumplir 60, así que hace 57 años no existía el fitness como fitness hoy y creo que motiva mucho el hecho de hacerlo en compañía del otro. A veces tú venís al gimnasio no porque tenés ganas, sino porque no le querés fallar a tu amiga o a tu profe, entonces eso es muy importante. Nosotros tendríamos que pensar que los vínculos es lo que nos hace ser felices. Lo dice Facundo Manes. 30 segundos para una reflexión final. Soy feliz. ¡Gracias!